Aún no te has ido y ya te extraño Son los presagios de mi piel Nos conocimos, nos encontramos Solo tenía que suceder Extraño Hoy tus ojos saltan al vacío Lo has esperado Y estas marcas que se queman con el fuego Dejan cicatrices y recuerdos Extraño Extraño Subtitulado por Jnkoil